¡Ahhh! 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 ¡Hola! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank Y yo Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z El día de hoy les traemos Dos showcase increíbles El showcase De Trunks El nuevo Trunks Está magnífico Y por mi parte El showcase de Wirus Así es Porque no me salió ese Trunks ¿verdad? Así es Entonces vamos a ver si con este equipo se logra Pues un poquito Recapitulando Ya saben que decimos siempre los pasivos Siempre decimos Con qué cartas combina muy bien esta carta Pues en este caso Trunks Es una de las mejores cartas Para eventos largos que hay en el juego Porque Inicialmente lo que quieren es Que se transformen lo más rápido posible Y ahorita les digo por qué Pero El punto de Trunks es que Se transforme Únicamente a la primera fase Para que Haga stack de ataque y defensa Indefinido O sea esto es Cada turno que haga super ataque Y que cada turno que Este Haga Bueno un super ataque Un adicional Va a destacar ataque y defensa Y va a ir subiendo Y subiendo Y subiendo Indefinidamente ¿No? Entonces Es un parote para Super Bowl World Es un parote para el evento De Goku Legendario Este Y la verdad Está poca manera Ahorita les leo bien el pasivo Para que vean Yo les leería el pasivo Si lo tuviera Si tuviera un Trunks Pero como no la tengo Es una verdad Así es Pero Este Vean Les voy a leer el pasivo Es De entrada es líder de Future Saga Ataque y defensa Perdón Ataque Y HP 170% Defensa 130 O Es líder de Super de 120 Entonces Esa es una gran combinación Para meter cualquier equipo de super Este Como tal La segunda La primera transformación Es la que nos importa Ataque y defensa 120 Un Ki adicional Y 10% al final Espérame Espera 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 Ki más uno Y adicional ataque y defensa 10% Al inicio de cada turno Puedes taquear Hasta Ki 4 más 4 Y Ataque y defensa Hasta 80% Entonces De entrada ya tienen Ese stack Constante Y cada vez que hace Super ataque Se va a taquear Aparte Ataque y defensa Eso es para que la unidad Como tal aguante Aguante acá Bien pinche chingón Este Pero Si quieren transformarlo En dado caso En la transformación Acá bien chingona Que hace Su espada Que agarra la genki dama Y todo el desmadre Esa Lo que hace es Cambia Un tipo de orbes En el campo A tech Y por cada orbe Que consiga Indefinidamente La que sea Va a adquirir 30% de ataque Entonces se vuelve Un nuker O un wey Que quieres Así si quieres matar Un wey en chinga Esa es una buena opción Pero el problema De que hagan eso Es que todo el stack De ataque y defensa La van a perder Entonces Básicamente Para eventos largos Yo les recomiendo Que nunca lo transformen Y que simplemente Lo dejen Este Oye Y podríamos Ahorita que llegues Ya al último stage Ya a punto de matarlo Podrías transformar A un nuevo Nomás Digo para que lo veamos En vista que yo no lo tengo No se si mis amigos Aquí ya lo tienen Si O no lo tienen Obviamente si Vamos a hacer Showcase de ambos También estoy procurando Que pasen la mayoría De los turnos Vean nada más Que manera Va a tener Wirus De hacer algo No se que sea Va a cambiar orbes Ya cambio orbes Vean nada más Cuantas orbes tiene Wow 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 Muchísimas orbes Que padre Si 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 Y entonces Vamos a ver Como Este Bueno aquí el Bill CLR Pues hará lo que Tienen que hacer ¿No? Si Explotar a Trunks Explotar a Hakai Vamos Se chinga su madre Trunks nos va a matar En ese 3-2-1 Pero bueno Ok Pero vean Vean O sea Que manera de atacar Casi Casi Medio millón Ok 112 mil Si ¿Entres cuantos? No escuché muy bien Dos Pero Este Pues si Ahorita les vamos a enseñar El nuke Vamos a ver Como se transforma Este wey De amigo que agarre Si Si Sin duda Es uno de los mejores Nukes que hay De todo el juego Si quieren acabar Un evento en chinga ¿No? Pero Por ejemplo Para Punch Machine No sirve Y ese si es un impedimento En ese sentido Y aquí se transforma En Hellboy Bien Les voy a enseñar La mejor rotación De El Trunks normal Que tiene dos supports Técnicamente El mejor support Para Trunks También es Smile De intelecto Pero Este Aquí de todos modos Tendría que Ah bueno Aparte tiene ventaja En el evento Wey Al parecer Pero bueno Ahí va Bien Dos millones cien Empezando Aparte No ha hecho Todo el build up De su pasivo Wow Si 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 El Zamasu Pega también Muy puerco Este Bueno Pero vean Ese Weerus Ese Weerus Estuvo magnífico Que desempeño Que de todos Deberían tener A Weerus Que talento Esa fusión Entre Beals y Whis Wow 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 Just wow Ese fue mi show Que es muchachos Ok Mira yo voy a acomodar El campo Para ver A ver No va a ser La mejor rotación Tiene a su Befo Que es el Trunks De Extremes Awakened De físico Este es Sin duda De su Befo Pero Este por ejemplo Aquí un millón quinientos En una rotación Ahí toda ¿Eh? No Normalito Está súper bien Sin caminos Aparte Si lo tuvieron en Rainbow Bueno Daría una bestialidad Aquí se activó El pasivo Del Seamouth Future Entonces Por eso estamos Haciendo un verbo De daño Pero Ya en esta siguiente Rotación Vamos a ver Si pega Como prometo A ver Ahí está Vamos a transformarlo No No ¿Cómo logro La fingida? No 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 Al fondo Venga Te la paso Te la paso Te la paso Venga Bueno Ahí está La transformación Que está De poca madre En la animación La verdad Y Verga Vamos a ver Cuántos son Son 5 6 7 8 9 10 12 12 orbes Y acá Son 7 No Acá Entonces vamos a ver Con ¿Cuántos dije? 12 12 12 12 Keyspeaters Con su Befo No con Todos los Support Pero con Su Befo ¿Cuántos Chingados Va a pegar? Y va a pegar Por 35 Millones Wow Creo que 35 O 3 Millones No sé No sé si Leí bien Eh 6 Entonces 3 Millones 500 Pero de todos Modos Verga Es un chingo Entonces Pues eso Esa es Trunks Muchachos Este Ya saben Cómo usarlo Si quieren Acabar un evento En chinga Transformenlo Así es Y bueno Muchachos Pues eso fue Todo por esta ocasión Espero que les haya gustado Este increíble Showcase De Trunks Y el nuevo Y de Wirus Increíble Carta Wow De verdad No puedo creerlo Excelentísima Carta Eh Si Espero que les haya gustado Si Si fue así Denle like Suscríbanse al canal Comenten y compartan Así es Díganos que les gusta Que no les gusta Y No me gusta la tapioca A mí tampoco A mi A nadie le gusta la tapioca No A mi mamá si le gusta la tapioca Por No sé Conozco gente que si le gusta la tapioca Muy bien Pero bueno Chicos Como siempre A pesar de que no salga Nada A borre en piedras Adiós